Lucy, dile que vuelva por favor, me siento un solo De pronto te encuentro a mi lado Tomándome las copas, con una extraña más De golpe me encuentro en el pasado Te encuentro a mi lado, volviéndote a abrazar Estoy muy solo, sencillamente solo Viviendo en la rutina, de no tenerte más Me siento solo, completamente solo Siguiendo del recuerdo, tratando de olvidar De Jefri De pronto camino por las calles Rodeadas de tu brillo, y el mundo habla de ti De golpe, te robo el pensamiento Y en un constante absurdo, trato de olvidar Estoy muy solo, sencillamente solo Viviendo en la rutina, de no tenerte más Estoy muy solo, completamente solo Viviendo en la rutina, de no tenerte más Viviendo en el recuerdo, tratando de olvidar Música Estoy tan solo, completamente solo Viviendo en la lucida de no tenerte más Me siento solo, sencillamente solo Viviendo desde el recuerdo, tratando de olvidar Música Barlín Música 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 Música